¡Hey! ¿Qué tal YouTube? ¿Quién no disfruta de un buen cómic? O, en estos tiempos, películas basadas en cómics. Total, los cómics, así como pasaron del papel a la televisión y al cine, pasaron también a los videojuegos. Y el día de hoy vamos a ver mi lista de los 10 mejores videojuegos basados en cómics. La idea del video de hoy viene del usuario René Lafont que dejó este comentario en uno de mis videos. Si tienes sugerencias, déjalas en la zona de los comentarios ya que podría tomarla para crear uno de mis siguientes videos. Tampoco olviden dejar sus preguntas ya que responderé algunas de ellas al final del siguiente video. Bienvenidos a Cultura de Videojuegos. En el número 10 tenemos Spider-Man and Venom Maximum Carnage. Un juego de Super Nintendo que tiene a mis dos personajes favoritos de todo Spider-Man. Venom y Carnage. Este juego es un side-scrolling beat'em up, lo cual significa que el juego va hacia la derecha y vamos golpeando a todos y a todo lo que se nos atraviesa. En este juego puedes escoger jugar como Spider-Man o como Venom, ya que al igual que en el cómic o en la caricatura, Venom y Spider-Man tienen que encargarse de Cletus Kasady, Carnage. Siendo la historia de Venom y Carnage una de las más chidas del cómic, tenían que hacerle justicia con un buen juego y la verdad es que lo lograron. En el número 9 tenemos Spider-Man para el Playstation original. Este juego cuenta la historia de Peter Parker enfrentándose a enemigos como Rhino, Sandman, Lizard, Misterio, Octopus y Carnage. Y de hecho, una combinación rara entre Octopus y Carnage. ¿Qué se puede decir de un juego que abre con una secuencia narrada por Stan Lee? Este juego se desarrolla en un mundo semiabierto, ya que tienes que cumplir misiones, pero puedes ir por diferentes lados hacia tu objetivo. Además, cuenta con animaciones entre las misiones, lo cual hace que la narrativa del videojuego se cuente de una mejor manera. Así como puedes ir golpeando a todo el mundo, también tienes que hacer misiones donde tienes que rescatar a algunos prisioneros y tienes que ser sigiloso. Así que trae dos tipos de juego, digamos. Todo esto mientras Spider-Man hace sus clásicos comentarios estúpidos mientras lo golpean o golpea a alguien. Este juego fue la primera vez que se pudo jugar con Spider-Man en un mundo tridimensional. Además, el juego cuenta con desbloqueables, que son principalmente trajes, los cuales tienen diferentes habilidades. Un juego que salió en el 2000, que de ser sinceros, para los estándares de ahora, se mantiene muy bien. En el número 8 tenemos a DC Universe Online. ¿Quieres ser un superhéroe en un mundo abierto, donde los superhéroes ya no son unos cuantos, sino literalmente hay legiones de ellos? Entonces, DC Universe Online es para ti. El juego tiene varios aspectos buenos, empezando por el creador de personajes, en el cual puedes escoger si vas a ser héroe o villano y en qué personaje de DC se van a basar tus poderes. Que estos tipos de poderes se podrían clasificar como clases. Este es un MMORPG, lo cual significa que bien puedes pasar toda la línea de historia por ti mismo, pero también cuenta con mapas PvP o Peer vs Peer, lo cuales son batallas entre las dos facciones del videojuego. Puedes coleccionar capas, gorros, trajes, etc. Este juego es para PC y para PlayStation 4 y está como Free to Play. Sí, Free to Play, puedes ir a Steam y descargarlo y también puedes ir al PlayStation Store y descargarlo. Para PlayStation 4 tienes que contar con PlayStation Plus. Si quieres jugar el mejor MMORPG de superhéroes que existe, este juego es para ti. El número 7 está Deadpool. ¿Quién no ama a Deadpool? Sinceramente, es el personaje más estúpido y gracioso de todo Marvel. Y en este juego, igual que en el cómic, está completamente consciente de que está siendo parte de un videojuego, lo cual trae escenas muy, muy divertidas, ya que rompe la cuarta pared muy constantemente en el juego. Si bien el modo de juego y de combate es algo repetitivo, este videojuego se basa enteramente en el humor de Deadpool. Una cosa segura es que el videojuego te va a hacer reír constantemente, pero si eres fan de los juegos de acción y no eres tan fan de Deadpool, tal vez lo encuentres como un hack and slash cualquiera, como un gauntlet cualquiera, pero con un humor crudo, oscuro y algo arriesgado a veces. A la Deadpool. En el número 6 está Scott Pilgrim vs. The World. La novela gráfica es genial. La película es genial. Ramona. Empecemos con esto. Scott Pilgrim es un músico. Pues la música del videojuego es increíble. Este es básicamente el highlight del videojuego, pero una cosa muy interesante es que puedes jugarlo con otros tres amigos. El ambiente es una combinación de 8 bits con 16 bits. Es un beat'em up con unos cuantos elementos de RPG, donde puedes subir las habilidades de tu personaje conforme subes de nivel. El arte del juego no se queda nada atrás. Es entretenido solo verlo en acción con las animaciones de los ataques, los enemigos, los cuales por cierto te atacan en hordas. La verdad es que es uno de los videojuegos más divertidos que he jugado. Y de las cosas más chidas del juego, aparte de la animación que está genial y de la música que es increíble, es que te puedes sentar con uno, dos o tres amigos más a jugarlo. En el número 5 tenemos Marvel vs. Capcom. Un juego que la verdad en cualquiera de sus versiones me traumó en el arcade. Es un juego de peleas que combina el universo de Marvel con el universo de Capcom, lo cual puede hacer que traigas a Wolverine y a Ryu como tu dupla de combate, para ponerle en su madre a Zangief y a Juggernaut. Los ataques especiales son un placer de ver y hacen un daño terrible. Muchas de las batallas se llevan a cabo en el aire, ya que aparte de un salto normal, puedes hacer un salto tres o cuatro veces más alto. Cuenta con un sistema de combos increíble, donde puedes combinar tus dos personajes para lograr un combo e incluso puedes combinarlos para hacer un ataque especial. Este es un juego donde el objetivo es simplemente derrotar a todos y llegar al jefe para desbloquear la historia de cada uno de los personajes. Es un juego de peleas muy entretenido y de un ritmo muy rápido. En el número cuatro tenemos Injustice, Gods Among Us. Este es otro juego de peleas, pero está hecho por Netherrealm Studios. Tal vez has escuchado de ellos. Fue la fusión de Warner Brothers Games Chicago y de Midway Games. Son los creadores de Mortal Kombat 9 y Mortal Kombat X, lo cual trae esos ataques brutales y aparatosos. El juego está basado en un universo donde el Joker logra destruir Metrópolis, lo cual enloquece Superman y lo hace un tipo dictador. Cuenta con viajes entre dos dimensiones, en las cuales los superhéroes son superhéroes y en la otra son como villanos. Total, el objetivo es detener al pinche loco de Superman. Al igual que en Mortal Kombat, juegas con varios personajes a través del modo historia. Si bien no es tan brutal como Mortal Kombat, tiene un sistema de combate increíble. Combos, ataques especiales, utilizas el ambiente, un juego de peleas que recibió un poco más de personajes hace unos cuantos meses y por lo cual muchos volvimos a empezarlo a jugar. En el número 3 está Marvel Ultimate Alliance. Este juego es otro beat'em up. ¿Por qué? Porque es lo que queremos en juegos de superhéroes. Golpear desgraciados. La historia inicia con el Doctor Doom atacando a S.H.I.E.L.D., lo cual hace que empiece una batalla por todos lados. Puedes jugar con 24 personajes del universo Marvel. Estos personajes los vas mejorando conforme subes de nivel, agregando más habilidades o aumentándolos las que ya tienen. Lo único malo que le encuentro al juego es que todas las peleas de jefes son secuencias, lo cual quiere decir que tienes que presionar los botones adecuados en el momento adecuado para dañar al enemigo, cuando a lo mejor te gustaría estarlo golpeando con tus habilidades en vez de solamente estar presionando los botones para ganarle a Galactus. El juego cuenta con acertijos, los cuales no son los más difíciles, pero agregan un elemento interesante a los niveles que en realidad están bien diseñados y en los cuales los enemigos brotan cual hormigas por todos pinches lados. Una cosa muy cool de Ultimate Alliance es que cuenta con varios finales, los cuales van apareciendo conforme tomas diferentes decisiones en el juego. En el número 2 tenemos uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos, Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time. Si eres un 90s kid, seguramente creciste viendo las caricaturas de las tortugas ninja y viste la película, que por cierto es la mamada. Y si en ese entonces eras un gamer, lo más probable es que hayas jugado este videojuego. La historia empieza con Crank robando la estatua de libertad y tu trabajo es recuperarla, pero cuando menos lo esperas, Shredder o Destructor te mandan un viaje en el tiempo. Así que Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y Rafael son enviados hasta tiempos prehistóricos o el futuro y tienen que vencer al clan del pie. Siempre me he preguntado por qué chingado se llama The Food Clan. ¿Alguno de ustedes sabe? Las mecánicas del juego son divertidísimas. Existen diferentes tipos de enemigos y diferentes maneras de atacarlos, aunque a todos los puedes embarrar contra la pantalla y eso es de lo más satisfactorio de todo el juego. Los jefes tienen una secuencia, pero son algo difíciles, sin llegar al punto de la frustración. Lo más divertido de este juego es que puedes jugarlo con un amigo o tres, ya que el juego se puede jugar con cuatro jugadores simultáneamente. De hecho, si lo juegas solo, es más difícil. Si nunca has visto este juego en acción, puedes ir a Ratas Gaming y checar un Let's Play que se aventaron hace poco de este juego. Es uno de los juegos más divertidos que existen y yo creo que es de los juegos que paso todos los años, junto con A Link to the Past, Mega Man 2, 3, 4, 5 y X. En el número uno tenemos a Superman 64. Es uno de los juegos mejores diseñados y de los juegos más entretenidos y más variados que existen en toda la industria. ¡Hasta crees! En el número uno está Batman con su serie Arkham. Warner Brothers Games nos trajo uno de los mejores videojuegos de toda la generación pasada, Batman Arkham Asylum, el cual, aparte de ser base para los juegos subsecuentes de Batman, también fue base para uno de los mejores videojuegos de esta generación, Shadow of Mordor. El sistema de combate es de los mejores que existen, aunque en realidad si solo presionas el botón de contraataque, nunca te van a tocar, pero eso no es lo entretenido, lo entretenido es atacar. Además, la historia es muy buena y la manera en la que se presentan los personajes es aún mejor. Es un juego enfocado a los fans adultos de Batman, por lo cual presenta la violencia, la oscuridad y los temas morales del cómic. La segunda entrega, Arkham City, tuvo un éxito increíble y aunque Arkham Knight tuvo problemas en la PC, sigue siendo uno de los mejores videojuegos para las consolas de esta generación. Y en mi opinión, estos videojuegos son los mejores que hay basados en cómics. ¿Cuáles son los tuyos? A lo mejor no mencioné alguno que es muy bueno y que tal vez no conozco. Dejalo en la zona de los comentarios. Si te gustó el video, dale like, compártelo y además puedes ir a mi canal para ver más videos como este. Ya que estás ahí, ¿por qué no suscribirte? Ya que es lo que me ayuda más y me motiva para hacer más contenido para ustedes. Subo videos cada semana y la manera de saber cuándo los subo es estar suscrito. Si andas por Twitter, Instagram y Facebook, me puedes seguir en mis redes sociales. Eso es todo por esta ocasión. Nos vemos la siguiente semana con otro video. Recuerden que yo soy Alex, esto es Cultura de Videojuegos y ustedes son más geeks que antes. Bueno, voy a responder las preguntas de mi video pasado que si no lo has visto puedes ir aquí para verlo. Y bueno, Antonio García menciona de una tecnología que probó en una discoteca hace 20 años y me pregunta cómo es que nunca se ha hablado de esa tecnología, al menos para consolas. Yo pienso que no se ha hablado de esa tecnología porque son tecnologías muy caras. De hecho, el proyecto de Palmer Lucky del Oculus llevó mucho tiempo de evolución porque tenían que hacerlo de la manera más económica posible para poder producir más y hacerlo llegar a más gente. En un pasado se hicieron proyectos como el Virtual Boy que estaba carísimo y fue un fracaso total porque era muy caro hacerlo y el gaming no era tan grande como lo es ahora. Y pues espero que el Oculus sí sea como lo que probaste o incluso yo creo que va a ser mucho mejor porque digo, ya han pasado 20 años. ElectroAndroid pregunta ¿Hace cuánto que iniciaste con el canal? Creí que eras conocido por tu calidad. Muchas gracias por el cumplido. Te empecé en junio del año pasado lo cual quiere decir que tengo 7, 8 meses haciendo videos y pues ahorita no soy muy conocido. De hecho, muchas gracias. Acabo de pasar los mil suscriptores. Voy a subir un video especial sobre ello y voy a hacer algún tipo de giveaway. CapMatro dice Buen video. ¿De qué país eres? Y pues soy de México. De hecho, actualmente estoy en el DF. Bueno, esas fueron las preguntas de mi video pasado. Si quieres que conteste tu pregunta de esta manera déjala en la zona de los comentarios. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Jueguen mucho. Bye. Bye, 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 bye. Bye.